Yeah Me siento solo Me siento herido Me siento solo, me siento herido En este momento me siento estresado Confundido Desde lo mas hondo de la oscuridad Sin paciencia Con ansiedad La soledad Me esta consumiendo señor Grito tu nombre por favor Llévame contigo Estoy desanimado Nunca pensé Ser el enemigo Es ahora donde veo Las falsas amistades Aquellos cabrones que logre llamarles Carnales Suena el teléfono No pa' saludarme Es pa' interrogarme Al que que me pidió Dinero prestado Por favor, por favor Échame la mano Yo mañana yo te pago Ese compa Ese compa De mi se ha olvidado Los compadres Los amigos Y a todos ya me hicieron a un lado Tiene un buen rato que de ellos no he escuchado Ninguna palabra Todos se me esconden como si yo les he cobrado Recuerdo los momentos de ayer Me hace pensar Que en los buenos ratos Todos te querían apoyar Es así cuando te ven Que andas con los lujos y dinero La fama y atracción Me pregunto ¿Quién me va a ayudar? Nadie se me acerca Ni te quieren mencionar Ahora yo me encuentro sentado Solo en mi cuarto recordando Esos pendejos que me arrodeaban festejando Aquellos que ayudé Esos que decían que conmigo siempre al cien Pero en realidad Por mi no se peleaban Era el dinero en la mano que buscaban No les deseo lo que siento a otras personas Tal vez unos no lo entenderán Tal vez unos del techo se colgarán El sufrimiento es demasiado El dolor es pesado La destreza me desespera Las emociones derrotan en mis ojos La sangre brota en el corazón Y herve por mi piel Los escalofríos se sienten por dentro de mi alma Llora de angonía Pero así es la vida Así es la vida Me siento solo Me siento herido Me saluda y me dice Ya mucho tiempo no nos hemos visto ¿Cómo has estado? Dime ¿Dónde te has metido? Me saluda desde el corazón No podía respirar No podía respirar No sabía qué decir Lágrimas me oscurren de rodillas Yo caí Tranquilo mijo Todos pasan por ahí Todo va a salir muy bien Si te llamé a mi lado Yo te quiero ver Oh señor Oh señor Te pido otra oportunidad Para corregir mis pasos Y no fallar Le pregunto si algún día Nos volvemos a encontrar Me contesta No seas tonto Mis llamadas son de a pronto En las buenas y en las malas Lo único que hay que hacer Es cerrar los ojos Que allí estaré Al que te apoyaré Gracias a toda mi sangre Sangre de mi padre Gracias a ellos y a ellas Siento hoy A toda madre El apoyo es hermoso El que lo tiene dichoso La traición aún se sienta El puñal en el corazón Pero eso es otro tema Se los cuento en otra ocasión Yo, Mary Gracias, carnal Es el corazón